Hola, muy buenos días. Aquí estamos empezando con un video más. Espero y sea de sus agrados. Primeramente le damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque Él nos ha dado la vida, nos ha dado salud, para seguir con un video más. Muy agradecidas con nuestro Dios. Aquí está mami. Realizaremos un almuerzo y ella les va a explicar lo que va a realizar el día de hoy. Que tengan ustedes muy buenos días. Nosotros aquí estamos ya felices, preparando el almuerzo ya, porque yo sé que Dios nos ha dado otro día más, ¿verdad? Y aquí estamos nosotros felices, como les digo. Y ahorita nosotros lo que vamos a hacer, es muy sencillo lo que vamos a hacer, pero yo sé que se lo hacemos de todo corazón para que ustedes vean qué es lo que nosotros cocinamos. Los aprecio a todos ustedes. Entonces yo porque los aprecio y yo sé que somos una sola familia. Y también les agradezco por sus buenos comentarios. Entonces yo ahorita, como les digo, aquí vamos a hacer tamalitos, porque me encantan los tamalitos de hoja de milfa, como pueden ver, que a la masa no le voy a dejar caer nada. Solo vine del motor y aquí está la masa. Está simple, no tiene nada, ni sal, ni aceite, nada. Acá tiene el agua y aquí tiene la... Tengo la hojita, una tapadera para asiento, para que el tamalito no te... También, ¿verdad que se le puede poner la pata de la hoja? Sí, se le puede poner la hojita. Por supuesto que esta hoja la trajimos de allá de... Para los gordos de allá de San Marcos, donde fuimos a tasear. Ahorita mi mamá les va... Estaban bien lindas las milpas y a mí me encanta engolver mucho con hoja de milpa y me traje unas hierbas y me traje lo que eran unas hojitas. ¿Y qué va a ser el día de hoy para el almuerzo? Unas hierbitas apagadas que es un bledo. Ah, bledo. Unos bledos apagaditos vamos a hacer. Ah, bueno. Y esperando que a ustedes les guste también, porque yo sé que lo que hacemos, yo sé que se los mostramos para que ustedes puedan ver cómo es, cómo cocinamos, aunque sea muy sencillo. Sí, pero como dijo alguien, este, un suscriptor o suscriptora, que lo más sencillo es lo que atrae más, ¿verdad? Sí. Ay. Qué rico van a quedar los tamalitos. Ay, los tamalitos. Qué ricos cuando están hirviendo. Sí. Se siente bien el olor del tamalito. Ajá. Con queso. ¿Verdad que allá? ¿Por qué será que huele? Ala, pero qué rico el olor de... Mami, si estás riendo ya sabes por qué, ¿verdad? Pero simplemente toqué el tema del tamalito. Ay, es que... Es que... Les digo, no me río de otra cosa más, no se me río de que estaban hirviendo los tamalitos de ahí en la amiga donde fuimos a pasear. Ajá. Y cómo huelían los tamalitos. Y le digo a Delmi. Ay, Delmi. Le digo, ya me dio hambre de sentir el olor del tamalito. Sí, bien rico. Pero no estoy en la casa. Si no, yo también me voy a jalar un tamalito, ¿le oyes? Y qué rico, ¿verdad? Sí. Como pueden ver, es aramacita. Y ya para envolvería. Qué blanca es aramacita. Sí, es maíz caliente. Y el maízito se acaba de poner y... Pero al igual no salió talado, ¿verdad? No. No, porque el maízito caliente, qué rico los tamalitos. Cómo huelen cuando están bien. Sí. A mí le encanta envolver con la hoja de milta. Le encantan los tamalitos de hoja de milta. Y no sé, pero los tamalitos de hoja de milta o cualquier tamalito va, como son de ricos, para comerlos en hierbas o algún recado que mire el recado. Sí. Nos encanta. Aquí a todas, no solo a mí. Sí. Y ahora empezar a envolver, ¿verdad? Sí, ahorita ya voy a empezar a envolvería. Y como pueden ver... Bien ancha está la hoja. Sí, qué linda la hoja. ¿Puedo verla? Está bien ancha. Qué linda para envolver. Sí. La vez pasada también me dijeron que yo les mostrara cómo envolvía, pero que no lo hiciera rápido porque querían ver. Ahorita voy a enfocar, sí. Sí, que quería ver cómo se hace el tamalito. Como pueden ver, aquí está. Yo solo lo agarro así. Y es muy fácil. Así. Se ve fácil para hacerlo, pero no, es un poco difícil. Yo sí. La que me va a comprender es nuestra amiga Leslie Zúñiga. Se ve fácil, pero la verdad cuesta un poquito, ¿verdad? Aquí está. Yo como les digo, sí, para mí es fácil, ¿verdad? Pero no sé, para las que no pueden, ¿verdad? Siempre sí cuesta, pero yo sé que poco a poco va uno aprendiendo a hacer las cosas. No pueden ver el tamalito, tiene que salir talladito. Este, ¿y qué está haciendo Linda? Linda está, está componiendo, ella está componiendo las hierbas. Ah, ahorita vamos a ir allá con Linda para ver qué es lo que está haciendo ella. Linda tiene su ayudante. El ayudante, ¿no? La de ella. Ahorita vamos por allá con ella. Pues aquí ya estamos con Linda. Linda tiene ahí, ahí tiene un ayudante que es mi tío Evelio. Casi él va a ser famoso en los videos. Bueno, tengan cada uno de ustedes muy buenos días. Hoy le damos gracias a Dios porque estamos enseñándoles a ustedes otro video más. Acá estamos preparando el bledo. Unas deliciosas hierbas que se llaman bledo. Son las hierbas que mi mamá fue a traer a, cuando fue, va a traer a, ahora que fue a Palo Gordo, él las trajo. Sí, podemos hacer. Este es el bledo. Este es el bledo, ¿verdad? Las van a ser apagaditas. Ah, ya. Ajá, aquí tenemos a mi tío Evelio que él me está ayudando porque si no, no voy a avanzar hoy. Si no, no hay almuerzo el día de hoy. No hay almuerzo. Con unos tamalitos calientes, ¿verdad? Recién salidos de la olla. Ya se pueden ustedes imaginar que es delicioso. Y con este tiempo de que ha estado lloviendo. Hoy sí ha estado lloviendo, ¿verdad, Linda? Sí, ha estado lloviendo mucho. Ayer a la una ya estaba lloviendo y fuerte. Ajá, yo ya amanecí toda la noche, ha estado nublado. Y ya estaba lloviendo, y ya empezó a llover. Sí, ¿verdad? ¿A usted le gustan esas hierbitas? Este sí. Sí le gustan. Es muy rico con los tamalitos que está preparando mami, ¿verdad? Vaya. Casi delante. Sí, son muy ricos. Está bien. Ya casi vamos a concluir con las hierbas porque aquí se ve bastante. Pero ya en el sartén se ve poquito porque como se hacen agravaditas... Sí, no rinde. No rinde. Me gustan las hierbas, tío Velo. Me gustan las hierbas, tío Velo. Me gustan. Me gustan. Como es que a veces en lugares donde hay, las personas no lo comen. Y donde las personas donde se encuentran no hay hierbas, ellas las desean, ¿verdad? Sí. A nosotros nos encanta cualquier clase de hierba, ¿verdad? Sí, es bien rica. Sí, es bien rica. A mí me encanta la espinaca. No. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama? ¿Qué es de hierbas anchas, mami? ¿La espinaca o qué? ¿Qué hacemos con carne molida? La espinaca. Sí. Más, tío. Seguimos aquí con mami que ya... Ahorita está aquí. Estamos aquí grabando ya que Santiago se durmió. Ya se durmió Santiago. Vamos a verlo. Santiago ya está durmiendo, por eso estamos aquí grabando. Porque él se bañó. Sí. Él se tomó por tu comer. Muy bien, vamos a ir a ver a mami. Tan bello que está. Sí, ¿verdad? ¿Se durmió linda? Es un grandote. Sí. Un mecho. Un mecho. Un mecho. Sí, vamos aquí con mami. Ya casi va, mami. Sí, ya casi ya. Ya de emporté, ya voy terminando y ya de ahí voy a poner los tamalitos. Vaya, muy bien. Espero que vamos a enseñarle la segunda parte cuando ya se estén cosiendo los tamalitos. Voy a mostrar el último tamalito para que lo miren. Linda es mala, ¿verdad? Sí. Ahí está. Muy bien, nosotros le vamos a enseñar la segunda parte cuando los tamalitos ya estén cosiéndose y las hierbitas se estén preparando. Este, ya mami casi finaliza de hacer los tamalitos, ¿verdad? Y como saben ustedes, está linda también. Ella ya está, este, ya componiendo las hierbas para hacerlas. Qué rico se ven esos tamalitos. Qué carajo, la princesa con las nenas. Se va a ver. ¿Usted fue dónde? ¿Oye? Sí. Estas ricas hierbas se van a realizar, ¿verdad? ¡Gracias!